El INVIMA archivó el proceso sancionatorio contra laboratorios Pronabel al no hallar pruebas que demostraran que el producto Dolodet contuviera diclofenaco y que provocara efectos por la ingesta de ese mismo. Pasó de ser uno de los medicamentos más populares del país para tratar la inflamación y el dolor a estar cuestionado por su contaminación con diclofenaco. Tal y como se logró acreditar dentro del proceso y como se indicó por parte de la firma y del suscrito a los medios de comunicación y en todos los escritos presentados ante el INVIMA y los diferentes medios de control, no existía evidencia probatoria que permitiera probar que efectivamente el producto Dolodet fabricado por nuestro cliente tuviese la presencia de diclofenaco. Adicionalmente, el INVIMA acogió los argumentos que fueron presentados por parte de la firma y del suscrito en todos sus escritos y en consecuencia, reitero, decretó el archivo definitivo del procedimiento administrativo sancionatorio. En febrero de 2020, Luis Edgar Moreno, dueño del laboratorio, dijo que decidió suspender venta y fabricación, pero advirtió que demostraría que no es responsable de la contaminación, como en efecto ocurrió. Gracias por ver el video.